En este video te mostraré mi primera vez probando matcha, una bebida japonesa que se ha vuelto cada vez más popular en todo el mundo. Te comparto mi experiencia y mi consejo para que tengas una primera buena taza de matcha. Probando matcha por primera vez. Estoy en mi exploración de tés porque también tienen cafeína. Y en la zona de tés encontré esta marca de matcha. Viene en una latita y dentro de eso hay como un empaque trilaminado bien protegido. Para esto es la primera vez que lo preparo y busqué varios videos de YouTube y leí algunos vlogs. Y no es solamente echar agua, es todo un proceso. En muchas culturas es considerado algo ceremonial. En todos los videos que vi recomiendan utilizar como un colador pequeño. También utilizan como una cosita de madera o de metal que es para remover todo. Pero yo encontré un tenedor que es lo más similar que tengo en casa. La verdad me gustó mucho lo que sabe. Me hace recordar al té verde pero más concentrado. Quiero hacerlo otra vez así que conseguí la herramienta perfecta. Tienes que tener un chancen. Es una herramienta japonesa de bambú utilizada para la ceremonia del té. Lo que hace es facilitar el batido del polvo con el agua. Te ayuda a que sea de manera uniforme y que la espuma generada no tenga ningún grumo. Ahora voy a preparar un matcha latte. Que es básicamente hielo, leche y matcha por encima. Ahora sí ya no usé un tenedor como la primera vez que lo hice y quedó increíble. Tienes que probarlo. Mi recomendación para tomar un buen matcha y de manera rápida y fácil es tener las herramientas adecuadas. Si bien puedes preparar matcha sin eso, pero cuando conseguí el chancen me ayudó bastante. Lo preparo más rápido y se siente de verdad como una ceremonia del té. El matcha es un nuevo gusto desbloqueado y definitivamente no voy a dejar de tomarlo. Si nunca antes has probado matcha, de verdad te invito a que lo compres y lo pruebes. Yo fui al supermercado en busca de té y encontré una pequeña zona de matcha. Así que me animé a comprarlo. Y en resumen lo que aprendí es que el matcha es un polvito que tienes que disolverlo hasta que se desaparezcan todos los grumos. Y con el matcha listo puedes tomarlo de distintas maneras. Mi recomendación y mi favorito es el matcha latte. Ahora sí me despido y si te animas a probar el matcha, déjame en los comentarios qué tal te pareció. Voy a empezar a publicar más videos sobre mi experiencia con el matcha.